Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Moctilandia, bienvenidos a un episodio más. Hoy es el episodio número ochenta y tres ya, en estos cuatro meses de vida de podcast y feliz año nuevo, primeramente a todos los que nos están viendo y pues que se la hayan pasado muy bien, esperemos que ya no tengan esa cruda maldita de después de un Guadalupe Reyes, todavía falta celebrar Reyes Magos, pero pues es algo más tranquilo, ya es lo último, ya es lo último. Bueno, quiero darle la bienvenida a José de Podcastverso, ¿cómo estás José? Buenas noches Ángel, buenas noches Milton, todo bien por acá, también no tuve cruda, ni de sueño, ni producida por el alcohol, la pasé tranquilo, tocó cocinar la cena de año nuevo, nos tocó hacer receta argentina, la disfrutamos bastante la cena de año nuevo y ahora pues estamos ya con todo, ya empezando el año, va a empezar una nueva temporada de podcast, el próximo veintitrés de enero sale el podcast clavado en su nueva segunda temporada y aprovecho para hacerles el anuncio de que el veintitrés de enero mismo a las diez treinta de la noche comenzamos la versión extendida del podcast verso, la cual va a ser todos los lunes a las diez treinta de la noche en Facebook. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, hora del planeta azul, a Milton, ¿cómo estás Milton? Hola, hola, muy buenas noches José, Ángel, ¿cómo están? Y toda la audiencia que se encuentra presente y en vivo, pues un placer, de verdad, un gusto saludarlos a todos ustedes, deseándoles también que tengan un, pues todavía un feliz año, es todavía sabio, ¿no? Darnos el, el saludo ese de feliz año, porque pues apenas han transcurrido tres días y esperando que se le hayan pasado súper bien, que llegue pasado la, como es el buen José, la cruda, que llegue pasado este, pues también el, ahora sí que el sentimiento ahí de tristeza, ¿no? Que muchos vivieron que estuvieron medio desaguitadones por el frío y cosas así, porque aquí en su casa estamos transmitiendo de acá del estado de Jalisco que también mi buen amigo José, pues es de Jalisco y ya ves que estaba haciendo mucho frío, ¿no, José? Sí, en días pasados hasta estuvo lloviendo viernes y sábado, qué manera tan buena de terminar el año, la semana que ya no empezaron a llover más días, ¿sí, no? Sí, si no, imagínense, qué bárbaro, ¿y qué onda Ángel de, qué tal te la pasaste con el frillito, tequilita? No, aquí soy de Nuevo León, soy de Nuevo León y nos cayó frío, nos cayó 30 graditos como siempre, este, y aquí como que nos está afectando ya el cambio climático a lo mejor, ya casi, casi los fines, últimamente los fines de año, son ya de, pues, más frío, más caliente, o sea, con más calor, Y, pues, nos está brillando un poquito ahí el clima, pero, pues, nos la pasamos muy bien con la familia, este, ahí el vinito, la comida, eso sí, entre comillas, me empaché No sé si se escucha el eco No, no Si se escucha el eco Yo los escucho súper, súper bien Ok, y, este, y, pues, bueno, todavía sigo con los estragos, todavía ando como que asimilando, mi estómago está asimilando ya, para los 30 años, ya, 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 ya el estómago ya es tan joven que, digamos, ya, ya no asimilando de que no, no hay que comer tanto No, y, saben, les voy a, les voy a platicar algo que es muy cierto, independientemente de los años, es, bueno, sí, tiene que ver, ¿no?, de que, de que el estómago resiente más, pero, ¿saben una cosa de que le entramos mucho también en estos tiempos? Bien lo mencionan al alcohol, también al chilito, a la grasa, y también, pues, imagínate, el cuerpo tarda en acostumbrarse otra vez a agarrar ritmo, lo que sí es muy bueno, buenísimo, y, y este, pues, este tip, estas recetas las vamos a compartir con todos ustedes, con toda la gente hermosa del planeta azul Yo siempre me dedico así, ¿no?, es tomar, tomar agua de yebabuena, con limón, y chía, esto ayuda a limpiar el organismo, y, pues, hace que más rápido, eh, se limpie todo y, y vuelva, pues, a funcionar todo normal, porque sí, de verdad que le, le apalancamos macizo, ¿verdad, José y Ángel?, macizo, macizo a lo que son boñuelos, bueno, tamales, y de toño moroño Las botanas Ah, esas botanitas, ¿verdad?, y bien cargadas de chile, para que, para que entre bien la michelada Ah, qué rico, no, es que aquí, pues, entre carnitas, eh, pastel de carne, espaguetis, y muchas cosas, bueno, dejas caer un patín en la comida Vamos a comenzar, eh, Milton, pues ahorita ya le damos la bienvenida también a, a José, con el, pues, lo que viene siendo este nuevo proyecto Que tenemos aquí en Moctilandia, de invitar a invitados, me pasa, pálgame la redundancia, a amigos, este, que estuvieron aquí en entrevistas A ayudarnos con otras entrevistas nuevas, y, pues, ahorita ya, pues, ya, ya varios podcasters ya nos han ayudado con luchadores Ahora, pues, nos toca, que invité a José, porque dije, mira, este chico también es de, de Jalisco, y como que se asimilan mucho sus logos, y bla, 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 bla Porque hablamos, en fin, fuera de cámara, me gustaría tenerte a ti aquí en la entrevista, para que, pues, me ayudas con la entrevista Ah, cómo, cómo inicia, ahora sí, Planeta Azul, cómo inicia la idea de, ¿sabes qué?, voy a crear, hace, eh, tienes poco, como unos diez meses, ¿verdad, Milton? Algunos, más o menos, de, 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 un poquito más Ah, cómo inicia la idea, ¿sabes qué?, voy a hacer un podcast, lo voy a hacer en vivo ¿Cómo llegó este video? Pues, llegó a través de que, yo ya lo he hecho mención, eh, tengo una, una sola hija, y está malita Eh, tiene suficiencia, y suficiencia renal Entonces, por acá, por este estado, de la población que, que estamos cercas viviendo Pues, se hace, eh, muy común Empiezan a haber muchas enfermedades de, de esta Pues, de esta, ahora sí que de esta terrible enfermedad que es la Isuficiencia renal Eh, y, pues, empiezo a ver, eh, bien lo mencionan ustedes, que, que, que el cambio climático Empiezo a ver tantas cosas que derivan de, de este tema Y se me ocurre la idea de hacer algo fresco, ponerle Planeta Azul Podcast Eh, abarcando, eh, todos los temas, pero en un modo positivo En un modo de, que tú puedas encontrar una información adecuada Que, que te la pases súper bien, que sea más cotorreo Y a la vez también te nutras de, de, por ejemplo Nosotros tenemos mucho el tema de doblaje de voz Tenemos mucho el tema de locución Porque, ya ven que, pues, hoy en día Muchos chavos están haciendo Contenidos en redes Y más allá de, de todo esto José, Ángel Es que, eh, se puedan guiar Y saber que, por ejemplo La actuación, eh, es muy bueno Para, para, como Les menciono En, mis entrevistas, en mis en vivos Pues, puedan Ser unos buenos vendedores Ser unos buenos maestros Son unos buenos coach Entonces, eh Lo quise así nutrir Lo, lo nutrí como Tomando en cuenta Que, eh, pues, en todo el planeta hay de todo Pero sí, en tomando en cuenta Nada más lo que es lo positivo Enfocados en el cuidado del planeta Enfocados también en El cuidado del agua El cuidado de la salud Mental, física y espiritual Entonces, sí, este concepto Abarca Lo que es esto Precisamente El logo Es, eh, lo verde Pues es vida, ¿no? Eh, lo blanco es la paz Y lo azul es Lo espiritual Y, volteándolo al revés Pues es el azul del cielo Eh, lo blanco de Las nubes y Lo verde de la naturaleza Y así Entonces, está enfocado en este No sé si me explique Más o menos Pero sí está enfocado En este tema De que tú puedas encontrar Un canal que Te nutra Porque va a haber contenidos de Muy Muy nutridos De muchas De muchas Eh, técnicas Como les menciono Vocales Eh, de también Dónde puedas Estudiar Si quieres dedicarte A este mundo Que está hermoso, eh Lo que es la locución Lo que es El doblaje de voz Lo que es también actuar Eh, ya sea en teatro Ya sea en cine Televisión Y también Pues si andas ahí Con las pilas bajas Y así También puedas Alivionarte Con temas psicológicos Porque tenemos A una gran psicóloga Que es de La Ciudad de México Que se llama Caro BK Que le mandamos un saludo A mi buena psicóloga Caro BK Y pues ella Tiene el tema De terapias Que Pues ahí ya Nos damos un brinco A lo que es Superación personal Ya en este año Se va a meter el proyecto De Hacer temas de metafísica Ustedes saben de Han escuchado esto Tema de Hacer de metafísica ¿Saben algo De este tema? Me suena el tema Me suena Ok La metafísica Está basada Está basada Incluso como En lo En lo que es Proyección Eh Decretar Y lo que es Espiritual Ajá Está padre porque Ahí te hace mención De muchas cosas Que Causa de 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 que no No meditamos De que siempre Vimos estresados Si así Pues también Se derivan De enfermedades Es muy interesante El tema Muy amplio ¿Consegue algo Que quieras preguntar? Ahorita que tocas El tema De El cuidado Del medio ambiente Y también Cómo lo Cómo lo extrapolas También a A otras dimensiones Como son La parte Virtual La parte física Tú por ejemplo Este suceso Que nos comentabas Hace un momento De De tener A tu hija En En esas circunstancias De padecer una Insuficiencia renal ¿Fue el detonante Para que pudieras De alguna manera Hacer el podcast Y sobre todo Ese enfoque Que le estás dando O Hubo también Algún otro Episodio Externo De alguna manera Ayudó a que Comenzaras a crear Esta idea De De hacer este Porte De Planeta Azul No Fíjense que Que ya Ya había Detallitos Antes de que Salga el Diagnóstico De mi hija Ya había detallitos Por ejemplo En esta área Que yo estoy muy pegado A Chapala Como José A de Saber Que es de acá De Jalisco Y pues estaba Ya ves José Está el río Leelma Está Chapala Muy contaminado Y un montón De cosas que Que hay Dentro De nuestro Bello estado Y pues no se diga En México Y parte del mundo No digo que todo el mundo Esté Sufriendo también esto Porque hay Hay países De primer mundo Que si están Preocupados por esto Por ejemplo Canadá Es uno de ellos Que es un país Muy limpio Y siempre usa Energías Este Que no dañen Tanto el planeta Hay varios Por mencionar Para no Meternos mucho Al fondo A este tema Que también está Muy largo Pero muy interesante De verdad Pero Regresando al tema Si Si fue una preocupancia Pues lo que ya se vivía Aparte de que yo Yo me acuerdo No sé si Si estemos De la misma camada De la misma edad Pero yo recuerdo Que antes de los tiempos No estaban tan locos Lo que era Los climas Antes no Era muy 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 raro Que se dijera Ay tembló En tal lado ¿No? O O este tema Que Que está también Tomando pues mucha fuerza ¿No? De De las explosiones solares Y Pues la capa de ozono Y también Por mencionar El tema De que Ya los jóvenes Están muy clavados En En videojuegos O sea No digo que Que sea malo Pero tampoco es bueno Yo pienso que lo que Lo correcto De todo Igual las redes Las redes sociales Es darte un espacio Y buscar contenido Que te Pueda ayudar Que te pueda Entretener Como no También es de sabios Pero si también Hay mucho contenido Pues ya está Pornográfico ¿No? Que Que lamentablemente No sé si ustedes Tengan niños Pero si traen Un celular Es ya muy Ya muy fácil Que vean Este tipo de imágenes Y desde ahí Desde este punto También empieza La contaminación Porque pues ya también Te está afectando La mente Te está afectando Pues todo Y de ahí Me preocupo yo Por este tema Y el detonante Pues sí Sí fue lo de mi hija El detonante Sí fue lamentablemente Lo de mi hija Y también porque Muchos, muchos niños Se enfermaron A causa de las aguas Y Y toda esta onda Que Pues es Un tema Que a lo mejor No nos conviene Meternos mucho a fondo Porque sí También es muy largo Y aparte de que De que pues Lo importante de aquí Es el Charco Torreo Y que toda la gente También se divierta Que Aprenda Y sepa También que Hay temas O gente como nosotros Como ustedes Que se dedican a Y se preocupan También de cierta manera Por Por estar Aportando este granito de arena Que Pues Cabe mencionar este Paréntesis que hago Para agradecerte a ti Ángel Y a ti José Por este espacio Gracias a ti Por aceptar la invitación Ahorita que Comentas Algo de eso Del cambio climático Y varias variaciones Gracias Este Si se escucha Ahorita va a pasar El señor del panadero Con el pan Es un espacio Patrocinado por el señor Del panadero con el pan Por si se escucha Estamos aquí Ok Si se escucha Pero bueno Ahorita que Pues Comienzas Con lo de Lo que viene siendo El podcast Tú ya tienes tablas Lo que estamos platicando Fuera de De cámara Que ya tienes tablas De locución Y todo ¿A ti no se te hizo Tan difícil Hacer las entrevistas? No Si Porque Yo les platicaba Antes de entrar al aire Que no es lo mismo Uno como locutor Y por ejemplo Nosotros que Estuvimos en radio Cuando Cuando era Pues está nada más En cabina Que nada más era Tu pura voz Pues si es más difícil No es lo mismo Salir a cuadro Salir en pantalla Pues ahora si que en tele Porque no No te dedicas a eso No estudiaste eso O no estás tan Metido en este tema Que pues si es difícil Es difícil porque Les aseguro que Está curioso Porque yo tengo poco Haciendo contenido Que si aclaro Aclaro una cosa Que aún Hoy por hoy Sigo estudiando Esta carrera Carrera no termina No termina La locución Nunca termina Siempre se aprende Algo nuevo Sería Aún a mí También me falta Muchísimo Que quiero aprender De los grandes Hay muchos Cursos muy interesantes Muy Muy padres Que por cierto Va a ir por allá José Va a ir por allá Humberto Vélez Este Este gran Gran maestro De Que es la voz oficial De Homero Simpson Y va a tener Tener precisamente Unos cursos De De actuación Y doblaje Pero si Regresando al tema Si es muy Pues muy difícil Hacer Contenido Cuando no Estás acostumbrado Pero Pues a veces Llevamos Como todos Hay chavos Que si se avientan Y son buenos Pero Por ejemplo Hoy que A mí me toca Hacer El entrevistado También te pones Nervioso Y es bueno Fíjate Este Punto Que estamos tocando Hacer bueno También para Futuros invitados Que tengan ustedes O viceversa Que sean ustedes Invitados Por ejemplo Ya habrá El tiempo Vamos a poner de acuerdo Para también yo invitarlos Aquí a su planeta azul Para tenerlos en vivo Por ejemplo A José Que está muy cerca Si también para ti Te puedes venir En un avionazo Y aquí nos echamos Una tortugada Tu ángel Y toda la onda Y sería Y de verdad Sería un gran Gran placer Aquí estar cotorreando A los tres Y podernos aventar Un podcast Pues de algún tema Interesante Y sobre todo Compartir Lo que es El lindo estado Allá de Monterrey Y acá Guanatos Pero ya Ya estamos platicando De esto Pero sí Sí es un Muy difícil De repente Iniciar Y luego Por ejemplo En lo mío Era nada más Como les decía Nada más Presentar música No tenía Yo no tenía Algún programa Que hiciera Entrevistas Así en exclusiva Y así Pues no Ahorita Bueno No sé Si quieras agregar Una pregunta Tú José Sí De hecho Ahorita que tocas El tema De que Has estado Continúas estudiando Y preparándote Para De alguna manera No pierdas Ese Esa chispa Ese tino Que tienes Con la voz Porque es una Herramienta de trabajo Muy Muy valiosa Y muy fuerte Ahora que El podcast Se popularizó Mucho En la pandemia Cuando Empezaste a hacer Esta idea Del podcast Al principio Te son Te resultó Difícil Hacer Esa Conversión De un formato De radio A un formato De podcast O En cierta manera Ya tenías dominado El El escenario Considerando Pues esta diferencia Que hay entre uno Y otro formato No No Totalmente No 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 fue un show Si Si es Mucha gente Dice que es lo mismo No Porque Si hay que darle Un tipo De Difusión Diferente Es un programa Si Muy Muy parecido A la radio Pero no El podcast Es el podcast Y tiene Tiene esa Pues ahora si que Ahora Como les puedo decir Pues esa Esencia Esencia Para llamarlo así Es muy Muy propia De los podcast Entonces si Cambia Cambia mucho Y tocante José Y tocante A lo que Me Estás Preguntando José Aún Si Sigo Estudiando Es Porque Dejé De estar Mucho Tiempo En cabina Entonces Se pierde la práctica Esto es de práctica 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 Estar en lectura Constantemente En Lectura En voz alta Y así Lamentablemente A veces También A veces Que nos dedicamos También a otras cosas Y no te da Tanto el espacio Como para Meterle Sabroso Pero si Si es difícil La verdad Es muy difícil Porque si cambia Yo si Y más Y más Porque como les comento No Yo no tenía ese concepto De estar haciendo entrevistas Y pues Me aventé Pero lo importante De todo Ángel José Yo pienso Que lo importante De todo Es aventarte No tener miedo Y hacer las cosas Así De lo Mejor que se puedan Pero siempre Dando ese paso Y Confiando en ti Habrá quien te critica Habrá quien te diga Que no Que no se puede Pero al final De la historia Pues es tu decisión Es tu sueño Es tu proyecto Y Y esto Hace que Pues se logre algo Así que Tocando De una vez Este tema Que Estos paréntesis Que estoy haciendo Pues invito también A todos los jóvenes A que A que se lancen A la Ahora si que A buscar sus sueños Y que No se Cohíban De que Ah yo no Y me da pena Y pues no O sea Independientemente De que Hagan o no Hagan podcast O radio O televisión Aquí lo importante De todo Y esto lo hago Mención seguido Y con Fuera del aire Y en todos lados Lo importante De todo Es que te la creas Y sepas De que De que ahí está La fuerza En tener fe Pero en ti mismo No esperar nada De nadie Jamás Luego que Dice Comentas De que Lanzarse Pues así Inició Mutilania Lanzarse Aunque sea Con un celular Ya que la tecnología Está tan avanzada No como antes De que Tenías que Tener una Un ordenador O una computadora De escritorio Pero Ahora que Tienes un celular Inteligente Entre comillas Que hace Toda la función Pues ya no Necesitas Que un micrófono Que se pueda Colgar aquí Y no vas a ver A la cámara Y hasta ahí O no vas a grabar El puro audio Lo haces muy fácil Y es más fácil De hacer Nomás el asunto Es lanzarse Sin tener miedo Y sin pensar Si van a gustarle O no van a gustarle A las personas Y hablando de eso ¿Cómo te sentiste Antes Y después De tu primer episodio ¿Cómo fue Esa recepción De que Bueno Ya lo hice Ahora ¿Qué espero De este primer episodio? ¿Te sentiste nervioso? ¿Qué fue el momento De que Bueno ¿Fue en vivo? ¿O lo grabaste Lo regrabaste Lo editaste ¿Qué pasó? Cabe mencionar Les voy a confesar algo Que Fíjate que está muy buena Tu pregunta No 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 Lo habías comentado Y Y voy a ser muy sincero Mi primer Podcast O mi primer En vivo Pues fue con Esta gran Gran actriz Que fue la que me dio La patada de la suerte Una grandísima amiga Es Dan Alcalá Que Pues es una niña De 14 años Que ha estado En la Rosa de Guadalupe Y muchos proyectos De Televisa Y Y precisamente Hizo la voz de Hilda En la película Esta De Hilda Y así Este Bueno Por mencionar Algunos de Sus personajes Pero total De que La entrevista Fue 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 grabada No Yo no me animé A hacerla en vivo Hasta eso Que me apoyó Y todo Por ahí está Es la primera Es la primera Que Que saco Y Pues si Si estuvo Muy nervioso Y aquí Aquí fíjate que Hay una cosa muy curiosa Que no importa No importa Porque mucha gente Dice Ah es que no tengo voz No No importa la voz Más bien Yo pienso que es el talento Es la seguridad Y también el tema Que sea interesante No sé que Que piensan Ustedes Pero Yo Yo pienso Que lo más importante De todo Dejen Dejen ustedes De que Haiga o no Haiga voz Si no Aquí lo importante Es que Hagas un contenido Muy original Muy tuyo Que no sea Copiado Y que Y Y Ustedes Estarán de acuerdo Conmigo Que cada quien Tiene su estilo Habrá A quien Si le gusta Su Tu contenido Tu forma de conducir Tu forma De hablar Y habrá quien no Porque De repente Para todos Hay gustos Y clientes Y pues Yo pienso que si Le batallé algo Pero Aquí estoy Gracias A Así que Al El de arriba A A papadios Como decimos Pues Nos hemos mantenido No es fácil No es fácil Y bien lo menciona También José Que hace rato Que estábamos Antes de entrar En vivo Pues que En la edición Porque yo Cabe mencionar Que yo soy dueño De todo esto Yo solo trabajo Yo solo edito Yo solo consigo Las entrevistas Entonces yo solo Todo hago Los flyers Edición Todo Y no es fácil Y Y aquí Hice mucho puente Con José Cuando Me estaba Estaban platicando De esto De que pues Es muy cerrado La edición De audio Y si Y esa Andra Las corre Corre Y es muy difícil Es muy difícil Y más Más cuando Cuando tú Solito Te avientas Entonces Esto si está De aplaudirse Por ejemplo Para ti Ángel O para ti José Si también Están como Llovinando Como Su servidor Haciendo todo Solo De verdad Está de Aplaudirse Porque no No es Nada Nada fácil No No Y luego las trasnochadas Bueno Cuando vas Y editas Que cuando Es uno solo Digamos Lo compartí También José Lo hemos compartido Yo también Que Sabes que Te voy a invitar Bueno Yo estoy muy Atrabancado Así como decimos aquí De que Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángel Así como te contacté Y oye ¿Cómo estás? Oye Me interesa tu contenido Vamos a hacerte una entrevista ¿Cómo ves? Yo veo Y así fue Con José También fue lo mismo De que ¿Sabes qué? Veo la publicación Del primer capítulo De los capítulos Que suben En los grupos De Facebook Y ahí voy Y de que Hola ¿Cómo estás? Y me viento el chip Pero pues también Así como me viento Digamos La implicación Es la edición Del flyer Es la edición De la entrada Y salida Del capítulo Y gracias a esta Plataforma De la stream chat Que le mandamos También a una Griguetres con todo Que nos la recomendó Pues ya te permite Esa forma De Poner Poner La entrada Y la salida Y ya no es como Ah lo voy a editar Este voy a editar Pues ya lo más Lo bajas O lo descargas Y ya lo más Lo subes directo Ya si quieres hacer cortos Pues ya lo vas a ver En otro programa Pero cabe Pero cabe Pero cabe mencionar algo Ángel Muy importante Que lo malo Que aún así Como tú dices A veces A veces Si hay que editar Y yo no sé Si Estará de acuerdo Conmigo José Porque de repente Estar buscando Estar buscando un poco De la información De cada invitado De Ah pues déjame ver Cuál fue su primer podcast O más o menos Cómo está la onda Para saber qué preguntarle ¿No? Y todo esto también Te lleva un tiempo Te lleva un tiempo De tu día Y pues ya Ya te mermó Si había Otras cosas Que hacer Claro Y algo que Justamente Lo mencionas Por ejemplo En caso De podcast Verso Hacer un podcast Sobre la trayectoria De un artista Pues si me toma Mínimo unos tres días Hacer una investigación Completa Donde no se me debe Escapar un detalle Muy importante Del artista Digo Tampoco se trata De decir Que nací en el hospital A las cinco de la mañana Porque Siendo realistas Eso no le importa A la gente Le importa a la gente Ok Nació en Guadalajara Ajá Nació en Guadalajara A tal edad Empezó en el mundo De la música Sus papás Y la Consecura lo permite Pues poder decir Pues nació En el seno De una familia musical Ahora Ahorita que mencionas También esta parte De De la De la cuestión tecnológica ¿Has tenido algún Episodio En el cual Batalleaste Por la cuestión De que se te haya En internet En plena En pleno podcast En vivo Si Como no Con varios invitados Y muy importantes Uno de ellos Fue un gran Gran maestro De locución Y este Doble No sé si se acuerdan Ustedes De los Thunder Cards Claro Ah pues El que hace La voz De los Thunder Cards Y No pues Si nos ponemos A platicar Fueron varias Varias Otros 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 Que José Conoce muy bien Porque somos De acá De Guanatos Y que Incluso es mi maestro De locución Y le mando Un saludazo Al máster A Luis Humberto Márquez Que viene siendo El zorro Que estuvo Mucho Mucho tiempo En la Quebuena Aquí en Guadalajara Y también Tiene Ah y aparte Del sótano No sé si te acuerdas Con José De este gran programa Que era el sótano El abuelo Draculín Y así de Bienvenidos Hijos de la noche Algo así lo hacía ¿No? Yo quiero Arrimadarlo Pero no me sale Que era El abuelo este Draculín Que sale ahí En la serie De los monstruos Que le daba La voz De hecho Es ese programa Sí Sí estaba padre Que tengo entendido No es oficial Pero tengo entendido Que a lo mejor Vienen sorpresas Para Pues todos los fans Del sótano Aquí tenemos Un contenido Porque Pues él es incluso La voz oficial De De aquí De Planeta Azul Y aparte de que Nos hace todas ahí Las grabaciones Y así Pero sí Creo que viene Algo muy bueno 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 Regresando al tema Regresando al tema De esto De lo que nos Platica Lo que nos preguntan Que si se me ha ido Sí También fue una vez Con él Eso fue En tiempo de agosto De más o menos Sí Estaba lloviendo Y ya ven que también Viene con las lluvias Y pum Que se cae Todo en el internet La luz Y ya valió Y ahí te quedas Ahora sí que Da mucha pena No sé si les ha pasado A ustedes que Da mucha pena Con quien tengas De invitado Te da pena O sea O de repente Se te va El internet O como acá Dice Nuestro buen amigo Ángel Que ahí viene el pan O imagínate De repente Estás en tu casa Y a lo mejor Tu jefa O tu papá O tu carnal Llega y no sabe Ni qué onda O no sabe Que estás en vivo Y llega de repente A hacer un Un caos Que a mí no me lo ha pasado Pero si yo Se he visto en vivo Es que sí Oye Ahorita que Dices que el pan Y todo eso A mí Bueno Aquí todos Ya hasta José también Conocen a mi señora madre Porque fuera de cámara Siempre anda aquí Le agarramos en su hora de cena Y es de que Hola ¿Cómo están? Y se va Todos los invitados Casi la mayoría Ha conocido A la jefita Pero es Por lo mismo De que estamos En un horario De repente Que para mí Es cómodo Y para el invitado Es cómodo Y pues Hay cosas Que pasan Antes del en vivo Y pues no Pero fíjate Fíjate Ángel ¿Dónde? Fíjate Ángel Que eso está padre Y eso está chido ¿No? De que tu mamá O sea Llegue y salude Hola ¿Cómo están? Y así Eso está muy padre Lo que no es Lo que no es bueno O lo que no es Está chido Es que lleguen Que no sepan ellos Y de repente Te puedan decir Una cosa Que no va Con el programa O que la riega ¿No? Detalles que han pasado En tantas grabaciones Pero sí Está padrísimo Que ojalá Que ahorita Me toque saludarla Y no Pues eso está Está súper bien Ahorita Ahorita Ha de estar Este Viéndolo en vivo Pues si lo estás viendo Pues ahorita bajas Oye 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 José Que nos invita a cenar ¿No? ¿Qué le queda ahí Enrico A tu mamá? Al menudo Aquí la señora Marta Adopta a todos Ya No pues que nos invita A cenar Un buen guiso Estilo Monterrey Cabrito Un cabrito Un cabrito Es el saber Una de las preguntas Que a mí me gusta mucho hacer En el podcast Aparte de pues Cómo inicia Cómo Este Cómo te sentiste En tu primer capítulo ¿Cuál fue el episodio? Bueno Aparte ya hablamos De las fallas Porque cuando hay fallas Son los episodios Cuando se va el internet O cuando pasa algo Que se interfiere personas Sí Eso Eso sí está muy Muy Este De los que te salen cancanas Pero Oye Oye Y veme Yo me encantó ¿Será? Ya No Te voy a decir De tus episodios Que llevas De los episodios Que llevas ¿Cuál es tu top 3? Que digas Estos me gustaron Por algo Es muy especial No O sea No los ordenes En forma de importancia Sino más Que pues Esos tres Me dejaron Algo muy bueno Sabemos que Todas las entrevistas Son muy buenas Pero unas que digas Esos tres Yo Honestamente Honestamente Francamente Les voy a decir algo Y es muy cierto Yo Yo sí Opto Por todas Porque Para mí Es muy importante Que quien te comparta Su tiempo El tiempo Sabemos que vale oro Y todas Me encantan Porque todas Son buenas Todas Lo hacemos Con lo mejor Que se puede Con mucho cariño Incluso aquí Tenemos Pues esta gran Gratitud De darles Un reconocimiento A cada uno De ellos En nombre De Planeta Azul Está padre Y llega El reconocimiento Vía virtual Pero pues ya Ellos deciden Si quieren Compartirlo en sus redes O O también poderlo Imprimir En un cuadrito ¿No? Que va hecho Con mucho cariño Porque Por ejemplo Mi sección De la sección De entrevistas Se llaman Voces que dan vida Porque aparte De que sea Locución Actor 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 De doblaje También tenemos temas Con gente Que resalta Pues en este Bello Planeta Azul Que pues toma Una labor De cuidar El planeta De ser Este Por ahí De estar Con los niños Porque hay temas También Tocamos mucho El tema de Pues los niños Con cáncer Y cositas así ¿No? Aparte De o sea No lo hemos subido Porque Ya teníamos un preparado Pero obviamente Por que había imágenes De los niños En video No se pudo Porque ya ven que No es fácil Pero si tratamos De De tener esos temas Y Pero ya lo vamos a ir Acomodando De modo de que Pues puedan la gente De alguna manera Apoyarse Y saber que hay gente Buena Y los buenos somos más Que está siempre Al pendiente De gente Tan necesitada Y cabe mencionar Les digo De corazón Que lamentablemente Así es la vida Cuando te llega Una enfermedad O a un ser querido Es cuando Te das cuenta De que Pues hay muchas cosas Hay muchas cosas Que no valoras Y para ti Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Y Y empiezas a ver Alrededor de De estas situaciones Que hay con muchas familias Y te das cuenta Que hay mucha gente Necesitada Y fíjate Y fíjense Es muy curioso A veces No ocupas Tanto lo económico Sino el aliento No Moral De decir Aquí estoy hermano Aquí estoy Te ayudo En lo que puedo Y créanme que esto Una sonrisa Un abrazo A un niño Con alguna enfermedad A un familiar Que está pasando por esto Le cambia su vida O sea No es A veces no es tanto El apoyo económico O que vayas tú A A compartir A darle algo De comida Sino que Los pequeños momentos Son los que hacen Grandes Grandes historias Y es por eso Que les digo Que yo pienso Que todos Todas mis entrevistas Toda La gente Que Igual que a ustedes Les agradezco de corazón Que Se den el tiempo De compartir Con uno Historias Parte de nuestra vida Parte de De lo que hacemos Y también ellos Entonces para mí Es algo muy Muy lindo Y pues Todas son Todas son bellas Muy bien Y por ejemplo Ahorita que Has mencionado Un poco de Tu trayectoria Dentro de Todo este Contenido Que Que realizas Te ha faltado Entrevistar Alguna personalidad Que tú Consideras De suma importancia Ya sea Cualquier ámbito Ya sea Social Ecológico Musical Etcétera O Consideras Que hasta el momento Has cumplido Con tu misión Francamente Aún me falta Aún Tengo Muchas Muchas Gente Gente muy hermosa Que me falta Entrevistar Que ya están Incluso Programadas Por falta de tiempo Por falta de Bien lo mencionaba Hace rato Ángel Que estuvimos allá En los Primo Bravo Y por falta de Una cosa X o Y No se ha hecho Pero si Cabe mencionar Que se vienen Entrevistas También muy importantes Como todas También en En el ámbito De salud Vienen Doctores Especialistas A darnos unos temas Muy padres De cómo prevenir Y Tantas cosas Que se puede hacer Y es que Saben una cosa No sé si estén De acuerdo conmigo Pero Lo bueno de todo esto Es de que Cuando ya llega La enfermedad Es cuando ya Pues ya Ay ahora si Ya le voy a dejar El refresco Pues si ya Ya llegó el diabetes Ya llegó El cáncer Y que mejor Pues prevenirlo O sea No digo que Pues hinchense Ahí una coguita De vez en cuando Todo con medida Pero aquí Bien lo decía En el principio De la entrevista Ángel Que el exceso El exceso De comer Grasas Refresco Azúcar Todo esto Lo que Determina enfermedades Que ni con todo Ni con todo el dinero Del mundo Te las quitas Y muchas veces Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Y Tan hermosa Que es la vida Tan corta Como para Pues estar Este Sufriendo Y muchas Lamentablemente Muchas veces Por causa De uno mismo ¿Decías tú José? Ah sí Y por ejemplo Algo que también Has resaltado Tanto al inicio Como a Estas alturas Es la parte Del Del contenido Masura Yo creo que Pasa Pasa con la comida Pasa incluso Con la música Cuando no Nútrez tu Tu intelecto Tu oído Y dejas entrar A cualquier cosa Sin filtrarlo Primero Tarde o temprano Te contaminas Espiritualmente Como también Orgánicamente Y ejemplo De ello es pues Precisamente La parte De los excesos Como El Abuso De un consumo De ciertas sustancias Llámese la Coca-Cola Llámese el cigarro Llámese el alcohol Pues como Como afecta Incluso también El contenido Que consumimos En redes sociales Sí Un contenido De redes sociales En donde Unos cuáles Se ve expuesto A violencia explícita Sexo explícito Incluso Contenido Explícito En la música Pues también Provoca que la persona Tarde o temprano Termine por Contaminarse Y que su vibra Vaya bajando Drásticamente En el caso Tuyo Por ejemplo ¿Has tenido Alguna experiencia Con algún invitado Que te haya compartido Este tipo De De experiencias Que le hayan tocado En su entorno Que le toque Vivir de primera mano Una situación Donde se vea Expuesto por este tipo De contaminantes No Porque Hasta ahorita Hoy por hoy Hemos tenido Entrevistas De nada más Del género Lo que es Actuación Y locución Doblaje De voz Aún Viene La temporada Que les comento Que va a ser De salud Y hoy por hoy No Porque Yo lo que si Recalco mucho Y también En todos mis invitados Que siempre Es Nada más Resaltar Bueno La idea De este De este canal De este su canal Es Nada más Resaltar La La Trayectoria Todo lo bueno O sea Nunca nos metemos Fíjate en temas Siempre Terminamos Que curioso Siempre terminamos Hemos terminado Hablando de la comida Y así Pero No temas Muy a fondo De esto Porque Vilo menciona Un dicho Que Cuando hablas De política Religión Y De la suegra Cuidado El fútbol No terminas De pelear Una guerra mundial O sea Con el propio fútbol Que es lo Como decía Ajá Como lo que Decía mucho Eduardo Galeano Que era Un Reconocido Escritor uruguayo Autor de un libro Que se llama Las Veras Abiertas De América Latina Y que también Escribió un libro De fútbol Que se llama El fútbol La sombra Ah sí Ese Creo que en ese libro Si no me acuerdo bien Esa frase De que el fútbol Es lo menos Lo más importante Lo menos importante Y como Ese tipo también De discusiones En algo que se supone Que es un Mero deporte Y es un Entretenimiento Meramente lúdico Como es Un partido de fútbol Termina también Convirtiéndose En un campo De batalla Lamentablemente Así Así ha pasado Lamentablemente Oigan Pero muchachones Hablando de libros Y de nutrirnos En buena vibra Y quisiera También Invitarlos A leer Este megalibro Se llama El insospechado Poder del enfoque Está buenísimo Está buenísimo De verdad Se los recomiendo Que lo lean La lectura Es muy buena También para La memoria Y pues Bien Bien para Muchas muchas cosas Y que mejor Tener Ese hábito De leer Y con Buena lectura De verdad Está muy buenísimo Este libro Pero si Regresando al tema No me ha tocado No me ha tocado Tocar Tocar esos puntos O muy a fondo Si ha habido Detallitos Por ahí tuve Una entrevista Con Con Telsa Ayala Esta gran amiga Que le mandamos un saludo Esta gran amiga Tiene Pues es Diseñadora De lencería Para Chicas Y Pues Si Se toca un poco El tema del sexo Pero muy ligero Con responsabilidad Y nada más Pero un tema Un tema muy positivo Que también Nace la invitación A esta parte Del ser humano Que es natural Yo no digo Que yo no estoy En contra De que Lo que si estoy En contra Es de que se vayan Las imágenes Dentro de Porque yo me he fijado En algunas Incluso En algunos Este Grupos Como estos de Compraventas Y así Que últimamente Están publicando Imágenes como Si fueran películas Porno Y ahí se ve Todo Entonces ahí Yo Eso si lo veo Mal Que terminen Haciendo También a veces Este Ganchos Para que Seguir Tus perfiles Y se metan A robar Tu información Sensible Y ese es El gran problema O sea Como También usan La pornografía O simplemente Imágenes eróticas Para hacer Phishing Con los usuarios Y terminen Hackeándote Tu información Y después Terminen Mandándoles A todos Tus contactos Un video Porno Donde Tú no salgas Pero Como si fueras Tú Que ese es Un gran Peligro Que hay hoy en día En las redes sociales Fíjense Que estaría Padre Que alguien Tomara Un tema Así Y que Pues previniera Ojalá Tómalo en cuenta Ahí Ángel Para que Pues tú subas En algún contenido O tú José De ese tipo De Yo no sabía Que era así Porque como yo No los pelo Yo no Yo francamente Estoy conectado A otras cosas Más 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 Positivas Y no sabía Lo que me estás contando José Pero Pues es muy peligroso Y Importante Que lo difundan Y Y se ha de conocer Esto Porque mucha gente De repente Por morbo O por lo que Quieras Y gustes Le aprieta Y pues Ya valió Exacto Y a veces Sin querer Terminas apretándole Y Toma Resulta ser Que al rato Tu contenido Sale expuesto Incluso Llegan A los extremos De solicitarte Dinero Para que Recuperes Tu cuenta Lo cual Es otra cosa Muy peligrosa Y que sí Podría ser Un interesante Tema En próximos Episodios Hablar de Seguridad De seguridad Cibernética Esto estaría Estaría padre Y por supuesto Alguien que hable De Y fíjate José Y fíjate Ángel Que a lo mejor También estaría padre Que pues también Hagan mención De que estos Administradores Que están En estas ¿Cómo se llaman? En estas plataformas En estos grupos Pues tengan más cuidado Porque yo veo Que no los borran O sea O no sé Si sea un virus Que no se pueda borrar No sé Que esté pasando ahí Pero sí lo he visto Masivo Y en varios grupos De muchos lados De muchas plataformas De Está masivo esto A lo mejor Sí estará pasando Por ahí Algo muy Muy grave Que no sabemos Pero Sí estaría padre Que lo tomen En cuenta Y pues Lo compartan Con todo el planeta azul Para tener precaución ¿No? También Este Bueno Es lo que Bueno Tuvimos Invitadas De plataformas Para adultos Y creo que Le mandamos un saludo A Marla Habló sobre eso Sobre la seguridad De 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 Información De que pues En qué plataformas Te sientes más seguro En pues Digamos En este caso Vender tu contenido Y ya pues Ella empezó a mencionar Varios consejos Para las Para las personas Que quisieran Abrir este contenido O vender este tipo De contenido Y empezó A dar varios consejos Muchos consejos Sobre cómo Evitar Muchas Muchas jugas De Ciertos contenidos Digamos De sus contenidos Los que venden Y fue Una plática Muy nutritiva Ahí lo pueden buscar En un episodio Con Marla Que también Le volvemos a mandar Un saludo Pero bueno Pero pues Sería padre Sería padre Traer a un Este Informático De seguridad Bueno Seguridad informática Y para que Hablar un poquito Sobre eso De que sabes que Pues Vamos a Pues darles consejos Un poquito más Sobre Ese tipo de temas Estaría muy padre Ya pues En ese momento Pues los invitamos A los planetas A José Y creo que Hasta más Podcastes Para que Nos saquen Ese tipo de dudas Que tengamos Este Varios de nosotros Si Si tuvieras Si tuvieras Una máquina De tiempo Milton Ajá Para ir a Entrevistar A alguien A quien Sería A Pedro Infante Pero A los que ya han muerto Pero A quien Sería Puedes decir Uno Dos O tres No pasa nada Pues el primero Primero sería Pedro Infante El primerito Que Que a mi me encantan Sus películas Me gusta mucho Fíjate su forma Que llevó su carrera Fue un nombre Muy muy sencillo Incluso me encanta Un mensaje Que Que una vez Lo compartí Aquí En la plataforma Mía Que Pues el mensaje Está compartido Pero es muy lindo Que dice Que la La gratitud Es Es todo En la vida Ya Ya es bien sabido Que Pues este Gran Gran ídolo De México Fue una persona Muy sencilla Nunca se le subió Nunca se le subió Oh La fama A pesar de que Siempre estuvo arriba Y subió como espuma Porque En ese tiempo Ya Jorge Negrete Y este Otros actores Ya estaban Este A un A un nivel Grande Y Padre Infante Pum Escaló Y se fue Y se fue Como te digo Como espuma Que Que incluso Hubo un tiempecito Que Jorge Negrete Le tuvo Reselo Ahí a Padre Infante Después se convirtieron En buenos amigos Pero sería Padre Infante José Alfredo Jiménez Y Javier Solís Porque a mi me encantan Muchos géneros De rancheras A mi me encanta Mucho Pues lo que es De antes Lo rústico Lo Lo que es Este Como aquí Dicimos en Jalisco El mariachi El El ranchero El de Andar en caballo Y todo esto Porque es muy padre Y como me encanta La naturaleza Andar En lo libre Pues ahí está Por eso está Este punto ¿Algo que quieras agregar? Por otra parte Milton ¿A qué personajes Definitivamente No te gustaría Por Por curiosidad De entrevistar Así Algún Personaje En particular De cualquier ámbito Que Que no me gustaría Entrevistar Ah ok Pero que esté Que ya haya muerto Puede ser vivo o muerto Ah ok Pues sería Hitler El primero muerto Y Sería este Putin ¿No? Yo no vivo Sí No 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 De repente Hay gente Que sí Ha tenido una trayectoria Pues no Y hay más No hay más Más por mencionar algunos Pero Pues sí Ha habido Ha habido Es que fíjate Que tocando este tema Si en verdad Nos ponemos a Hacer un listado ¿No? Y terían Por ejemplo Yo dije tres Que sí Que sí quisiera Pero no Tomando en cuenta Pues Son bastantes Bastante Que sí me haya gustado Pues conocerlos Estar ahí Y no nomás En el ámbito De actuación También por ejemplo Pues tantos personajes O tantas Personas que hubieron Muy muy importantes Que aportaron mucho Para Para este Bello planeta Entonces Guau Es larga La lista Algo de los Disculpa Que te entera Algo de los De los invitados Hay ciertas Hay ciertos invitados Que tienes en tu voz Ahí por ahí está Benito De un gato Está por ahí Mickey Mouse No sé si puedas Traerlos De invitados En este momento No sé si A Mickey Mouse De casualidad Puedas tenerlo Ahorita En este instante Ah ok Sí por ahí anda Mickey Mouse A ver ¡Ah sí! ¡Mickey Mouse! ¡Ay! Es un gran olor Saludarlos Con mucho Con mucho gusto Ahí está Ahí está el Mickey ¿No? A ver A ver Benito Lo que cabe Mencionar Que ya va a ser Nada más Planeta Azul Podcast Voy a cancelarla De Planeta Azul Podcast Con Milton Porque Tengo ahí Unos problemas Ya no voy a poder Subir contenido Y pues ya voy a iniciar Esto de nuevo Pero bueno Nada que no sea imposible Pero sí Regresando al tema Esa voz Me la regaló un amigo Que un máster Que hace la voz Incluso lo hace De Don Gato Y de Benito Que te mando un saludo Ya estaría Estará pronto Una entrevista Que también ya se darán Cuenta quién es Pero sí Esa voz Yo nada más Imito No es la voz De Mickey He tratado de hacerla Es muy difícil Porque tienes que darle Vida Pero pues ya ves Que es un gran tema Muy muy largo Pero sí A mí me encantan Estos personajes Como Caricaturas de antes Que estaban padres Los picapiedras Y cosas así Que Pues es un Un plus De Planeta Azul Como Como también Para recordar Nuestros tiempos No sé si ustedes Qué caricatura Les gustaba Yo por ejemplo Los caballeros Del Zodiaco El famoso Oliver Noel Supercampeones Ah Supercampeones Sí Y también También Las caricaturas De los 60 Justamente Todas las caricaturas De los estudios Cana Valvera Como Don Gato Como Los supersónicos O como La piedra También Todos crecimos Con esas caricaturas También incluso En los 90 Viendo Canal 5 Porque era la barra De programación Que todo niño De los 90 Tuvo a su alcance Antes no había Esta diversidad De contenido Que hoy en día hay Incluso en YouTube Te puedes Echar un clavado Por las caricaturas De antes Sí Que a mí se me quedó Muy grabado José No sé si te acuerdas De Canal 5 Al servicio De la comunidad Ah sí La misma voz Del Cuadragésimo octavo Congreso Del citativo Pero Saben una cosa Yo pienso Que también Estás padre Porque Sin duda Yo me animo A apostar A apostar Y ahora sí Que al máximo Yo pienso Que fue Una época De oro De los 70 Al 2000 Porque Fue una época Muy maravillosa Con cambios Y con muchas cosas Y otro dato Curioso Que me hiciste Acordar De esta gran caricatura Que era Don Gato Duró muy poco Duró muy poco Porque se hizo Muy poca Quería después Sacar una película Y así Pero bueno Sí hay mucha caricatura Muy padre De Recuerdo Por ejemplo La Pantera Rosa ¿Quién no se acuerda De esta gran caricatura Que ni siquiera Hablaba la Pantera Rosa Pero Ah como nos hacía reír Aparte De la Pantera Rosa Bueno Yo era el ignorante Que pensaba Que Ana Barbera Era una sola Era una mujer En pocas palabras Que hizo todo Muchas Caricaturas Y ahora Ah no Pues Ana Barbera Ana Barbera Yo de niño Noventero Como De lo que soy Este Era de que Ah no Ana Barbera O sea Dibujan chido Y tiene mucho trabajo Hizo tantas caricaturas Pero ya resultó Que no Eran los apellidos De dos Animados Bueno Caricaturistas Y fue de que Ah Sí no Estos caricaturas De los Tiny Toon De los De Woodbone Que 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 salía muy Muy curioso Que el Coyote ¿No? Que para todo era Micrófono Marca Ogbe Y así Pero Es Padre ¿No? Sí Es padre Recordar Y fíjate Y qué curioso ¿No? Ángel José Que hoy por hoy Están regresando Otra vez las series De antes ¿No? Y no Nada más de caricaturas También hay una serie Sabía muy Muy padres Este Este Y se están Otra vez Transmitiendo Incluso otra vez Regresaron los cabellos Del Zodiaco A A este canal Que es el El 7 De Teo Azteca Y varias Varias caricaturas Ya los ten Y tú Y así Entonces Algo Por algo Son el número One Las cosas de antes Porque pues Se sigue Funcionando Es que yo siento Que como va Perdiendo la televisión Audiencia Por forma Como va avanzando La tecnología YouTube Stream Y todo esto Creo que Creo que van a estar De acuerdo A la nostalgia Vende Tú con tal De ir a ver Aunque pase En el Dragon Ball Otra vez Tú como Con tu niño Interior No importa Que esté en el 7 Lo voy a ir a consumir Sabiendo que tienes La posibilidad De verlo En YouTube En stream Y todo eso Creo que es como Que tengo la nostalgia De verlo otra vez En la tele Porque es cuando yo Ya salía de la secundaria O de la escuela Me ponía Y lo ponía A ver Con unas papitas Te transportan Con una torta No fíjense Yo les comparto Yo saben Que me hacía De botana Y ahorita Se me tocó A mí me encantaban Los rancheritos Los rancheritos Con salchichas Le picaba salchichas Y chile ese De botella Valentina Liboncito Y ya Y ya No Hasta Los dedos Le embarraban Así el plato Hasta que O cuando salías Por ejemplo De la Primaria De la secundaria Y se ponía Una señora Con un Carrito Bueno Con un Triciclo Y te vendía El típico Duro Con salsa mexicana Y te lo atascaba De Y chicha Y chile Por supuesto Y ese Tu escape A la hora De En la escuela Te ibas A Llegabas Como dice Ángel Llegabas A Tu casa A ver Los cabellos Del soviaco Los pica piedra O Dragon Ball O Lo que era que sea La serie Sí Sí Eran tiempos Muy padres Pero Pues Sin duda Nos transportan Y nos Nos llevan A esos tiempos Y Bien dice El dicho Que Recordar Es vivir Y pues Veo que ya son las nueve No sé si Seguimos Unos días 15 20 No pasa nada Si tienes tiempo Por mí no hay bronca Pues Más o menos Andamos Recortados Pero Ustedes dicen Pero sí Tocando el tema El tema este Regresando A Las entrevistas A Lo que hacemos A A este contenido Que somos podcast Sí es muy interesante Porque También lo Lo padre de esto Como ahorita Nos pueden estar Escuchando Viendo Y mucha gente Estará de acuerdo De que dicen Ay Hubo de todo Hay cosas que Que a lo mejor Dudaban de mí O O no sabían Entonces Esto es lo padre En el contenido De que cada invitado Se Conoce un poquito Más a fondo Que hay más allá De De esa persona Que Pues está Siempre En cuadro En escenario En canal En algún canal Pues Esto es lo que hay Y Más allá de todo Siempre Pues yo soy así Como Como me están conociendo Así soy No hay Porque me han conocido Gente Y me han dicho Oye Es que yo te veo En los en vivos Y Pues veo que hablas igual Y veo que eres igual Soy igual O sea Lo importante es Ser Ser único Ser único Porque Pues si te metes a un personaje Te puedes escudear Pero Pues la gente Se va a identificar Con ese personaje Y cuando te conocen Fuera de la cámara Pues no eres el personaje Eres otra persona Y se van a llevar Una decepción A lo mejor Y se van a impresionar De otra forma Sea buena o mala La impresión Oye Como La chachita Que ya ves Lo que le pasó Hablando pues de esto Me acuerdo De que estábamos hablando De Pedro Infante Y así Me acuerdo De chachita Que pues quedó Su papel ahí Inmortal Que ya de chachita Ya no la bajaron A pesar de que hizo Otros papeles Y todo Ya chachita Y chachita Y chachita Se fue muriendo Y así se fue Pues aquí tuvimos A la que hizo La Tuzita Este La mamá De este Este Fernando Este Que le damos un saludo Ojalá Y que lo veas a Fer Este Y que pues A todos le conocían Ah sí La Tuzita La Tuzita Hizo obras de teatro Hizo también Más películas Creció la niña Y todo Pero Todos aquí en Nuevo León Ah sí Es Tuzita Y luego Nace Fer Y es El hijo de La Tuzita Aparte de Fer Pues sí hizo su propia carrera Teatro y todo eso Pero todos Todos los de aquí Todos los de Nuevo León Ah sí Es Fernando Pero es hijo de La Tuzita Entonces ya te vas Te va quedando Esa Es como que sé que Como le pasó a Harry Potter De que A este A Daniel Ah Se Se creció con Harry Potter Y todos se identifican A este Daniel Por Harry Potter Ya no lo identifican Porque hizo Este Cuernos Digamos Esa película Que está Está muy padre De hecho Esta serie De que salía de Doctor Ah de Doctor Ajá Entonces Este Ya te casas con un personaje Y la gente que te vio en esa época O que creció contigo Ya es Para mí tú eres Digamos Chabelo Y Chabelo Hace otro personaje Que de repente cambiaba la voz Y era más rueda Se quedó su propia voz Eres Chabelo Para mí Te veo Y es Chabelo Y fíjate Ángel Y José Que Chabelo tiene un vocerrón Un vocerrón así Y para que Para que te diga ¿Qué pasó cuate? Una Dos Trégate fecio Sí Y tiene un vocerrón O sea Cuando habla Como Él habla Tiene Tiene muy buena voz Y el chabelo Conservaba Me parece Pues en la verdad Que tiene Chabelo O sea Cuando se pone Cuando escuchas A Javier López Es cuando Se escucha Pues una voz Modulada Bien cuadrada O sea Muy diferente A la duda Que nos ha tenido Acostumbrados Por muchísimos años Que a mí me encantó Fíjate En una participación Que tuvo en esta serie Que a mí me encanta Me encanta mucho Que se llama Ya no está al aire Pero igual la pueden buscar Está buenísima Se llama Los simuladores No sé si Les tocó ver Ahí con Adal de la Torre Y ahí por ahí sale En un capítulo Que está padre Que por ahí Le hacen Este Le simulan Que el tiempo no pase Como si estuviera Perdiendo la memoria Pero está Está padre el capítulo Y ahí Es cuando Yo me doy cuenta Fíjate Hasta ese capítulo Lo doy cuenta De Lo escucho Con su voz Este Normal Porque Era muy raro Verlo Hablar así Porque casi Incluso en las entrevistas Pues Siempre traía su Oberon Su traje de Chabelo Nunca se lo quitaba O sea No se lo quitaba Del personaje O sea Vaya De Su personalidad Era Chabelo Y es Es de esas personas Que El personaje Lo consumió En pocas palabras De que Porque No sé si Cuenta la leyenda De con Cantinflas Era Cantinflas En las películas Orte Cambiaba De personalidad Pero Decían Las personas Que trabajaban Con él Era Lo contrario Cantinflas Era totalmente Ya No era Digamos Esa persona Amable Romita Era más Prepotente Más Grosero Que Humillaba Varias personas Lo que cuentan En varios testigos Ya no está esa persona Para defenderse Pues ni modo Pero Dicen que Era un Tiro de 180 grados De personalidad De que A la verdad Este Es en serio Es Cantinflas O Que Quien es Esa otra persona Si Si Pues es que Es muy Es muy Normal Y al final De la historia Pues son Son Gente igual Que uno Llevan una vida Igual que uno O sea No 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 cambio Por ser actor Famoso Igual hasta el mejor Influencer El mejor youtuber Que Pues tiene una vida También Con fracasos Con dolores Con Con malas Rachas Y con malos Sentimientos Y con mucho más Al final de la historia Es una vida Cada una Y cada vida Cada vida De este Bello planeta Que Habitamos Cada ser humano Es diferente Fíjate que Está curioso Incluso No sé si Se han fijado Que La huella Cada huella De nuestros hermanos Pues es única Igual que la voz La voz Puede haber Alguien que Tenga Que digas Y Milton Habla Parecido A este Locutor O parecido A mi compa Y ya Cuando se Hace un análisis Todas Todas Las voces Precisamente Y la huella Son diferentes Que curioso A final de la historia Somos Lo mencionas tú Ángel Somos únicos Y repetibles Y pues esto Nos hace también Muy muy especiales A cada uno De nosotros Y pues sí Lamentablemente Cada uno Tiene Sus buenas Y sus malas Ahorita Bueno Ya casi Aterrizando Esta entrevista Aquí una pregunta Obligatoria Para todos Los entrevistados Ya José Ya la sabe Ya se la sabe José Oye José Está muy Calladito Ya Ni se ve Está esperando Oye yo creo que Estaba esperando Ese momento Y luego así Aquí una Una pregunta Ah esta buena La pregunta A ver Échate ¿Tienes otra pregunta José? Por mi parte No Igual forma Adelante con tu pregunta Ok Multiversos ¿Cómo Milton Se ve en otro universo? ¿A qué se está dedicando Si no fuera Este Podcaster O estando en la radio ¿Qué hubiera sido De otro Milton? Este En otro mundo En otro universo Puede ser uno Puede ser dos Cosas Lo que tú quieras Pues mira El primero sería Doctor En el primer mundo Y en el segundo Mega Me ha encantado Mucho Pero muchísimo Muchísimo Este Pues Lo digo Lo digo No lo digo Es complicado Suéltalo 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 Que no Que no Que no No Son tan Buenos Pero si Me ha encantado Porque también Es padre Esta carrera De hacer reír Y estar conviviendo Con la gente Y así Entonces la primera Obviamente A ver Incluso yo Cuando estaba Chico Este Hace Hace unos Ayeres Yo quería Ser doctor Pero lamentablemente Por cuestiones Económicas Y cosas así Pues no No se pudo Porque es una carrera Muy 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 Cara Pero Pues sí Ahora sí que Pero aquí estamos Y Espero en todos modos Ojalá Que Que Si haya Ese Andiversa Y pues La primera opción Yo me quedo con la primera opción A ver Este Ser doctor Ahorita que acabas de decir Que quieres ser comediante También Un chiste Chiste de papá Chiste de papá Chiste de papá Chiste de papá Ah También Ya Ya venía Ya venían preparados No Tuvo un chiste de papá Tuvo Un chiste de papá Pero Un chiste de qué Perdón De papá O sea Cualquier chiste Que Ah ok Ah ok Yo también soy papá De hecho Casi siempre uno Se mete un chiste Que a uno le da risa Pero a sus hijos No Ah ok Ok No pues Ahí le va uno rapidito Porque Si andamos Algo de Con algo de tiempo Así Ya ahora sí que encima Pero ahí va uno rapidito Estaba Pepito Y su mamá La clásica El clásico El clásico Pepito Ese Pepito Nunca se va Nunca se va a morir Ese eterno En todos los cuentos Y chistes Entonces estaba Pepito Y le dice a su mamá Que pues vaya Vaya a vender Unos huevos Que tenían Un montón de gallinas Y toda la onda Y pues le dice Que no tienen dinero Para Comprar Unas cosas Y pues le dice Oye Pepito Este Dame el favor Me urge Vete a vender Estos huevos Pero A la voz De ya Ocupo dinero Ocupamos para el gas Y pues ahí va Pepito Y ese Pepito Muy creativo Y pues iba Con los huevos En la mano Y Iba pensando En qué lugar Podría acabar Más rápido Los huevos Y pues ándale Que cruzan La calle Y estaba el templo Y pues De volada Y aquí Aquí mero estaba La plena misa Festejando El santo de San Antonio Es el que ponemos De De cabeza Para Para los enamorados Y pues llega Pepito Y empieza a gritar Huevos 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 Y Y toda la gente Empieza a voltear ¿No? Y se empieza a introducir Más y más y más Porque había un montón de gente Hasta que dijo el padre A ver A ver A ver Sáqueme a ese niño De los huevos Y que le Le dice el padre No 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 Padre de De los huevos No De las orejas Ahí está el que El que lo entendió Lo entendió Pero No Padre Niños y huevos Como que No es una buena Combinación Definitivamente Hay un saludo Maciel Ya ves Ahí Estuvo Algo picarón Pero Es divertido ¿No? Es divertido De repente O sea Si es bueno Yo como les digo Yo nada más Siempre Cuido mucho Los contenidos Obviamente Lo que estamos Mencionando Nada más Pero Todo es normal Todo se vale En esta vida Todo se vale En este planeta Lo que no se vale Es las malas actitudes Y las malas obras Pero de ahí para allá Pues todo es sano Y más reír ¿No? Y más reírse también Yo me aventé Un chiste Bueno ya rápido 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 De cómo Este ¿Qué? ¿Qué fueron? ¿Cuáles serán las últimas palabras De De este De Stephen 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 Hawkins Ajá Y puse El El sonido de apagado Del Windows Sí 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 Pues Él fue creador De ese Sistema ¿No? Sí Creo que sí Creo que sí Que quedó 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 acorde Pero sí Es sano Es sano la risa Que Eso también Es muy bueno Incluso Para compartirles Un tip rápido Que con eso Me gustaría Despedirme De De todos ustedes De sus grandes canales José Ya estaremos poniéndonos En contacto Y también Ángel Para pues empezar A hacer cositas Juntos de la mano Y ¿Qué crees Que crezca esto? Que crezca esta comunidad Cuenta con mi apoyo Cuenta con lo que yo Pueda Apoyarles Saben que aquí tienen Un buen servidor Un buen amigo Y agradecerles De antemano Gracias por la invitación Y El tip Que quiero compartir Con todos ustedes Es muy bueno De verdad Este tip Es buenísimo Pero Créanme De verdad Créanme Lo digo Lo digo Con tanta fe Y con tanta seguridad Porque Es buenísimo Las gotas Me valen madre Ah no te creas No ya va Ya va en serio Sí No ya va en serio Lo que Lo que sí es muy bueno Y esto es en serio Esto es Muy en serio Gente hermosa De Planeta Sol Y De todo Monterrey Y Guanatos Lo que sí es muy bueno Es que En las mañanas Aunque Aunque estés enojado Aunque estés De malas O como quieras Y gustes En las mañanas Hagas una sonrisa Así Aunque sea fingida Y esto hace que tu cerebro Empieza A A soltar unas Este Hormonas Que son buenísimas Para La actitud Y toda la onda Al igual que Al regresar Al regresar Ya de trabajo Y así Que ya llegas Ya ves todo Pues todo cansado Y todavía para acabar La Tu mujer ¿No? O O la suegra O No falta ni quien Este Por ahí te Te diga Cositas Y te ponga más de malas Es También Antes de dormir Hacer la sonrisa Aunque andes bien enojado Que Andes Que avientas hasta humo Por las orejas La sonrisa Aunque sea Como les digo Obviamente es fingida ¿No? Pues quién va a sonreír Este Cuando sea muy de malas Pero Mantente así Lo más que aguantes Y aparte que Llega a veces Es curioso Llega el momento A veces hasta que te ríes De De Así como que el cerebro Reacciona Ajá Pero esto hace que Te quite todo el estrés Y Te libere de Tantas toxinas Que traes De Acumuladas por el coraje Y La La fatiga Y todo lo que Conlleva Todo este Pues mal Malos hábitos Entonces Esto si De verdad Les va a cambiar Les va a cambiar Por completo Y hagan el ejercicio Háganlo Diario Y verán que no se van a arrepentir Rejuvenece Ah Que tal Para todos los que quieran rejuvenecer Ahí está el dato Rejuvenece No y es en serio Rejuvenece Y te ayuda También pues a cumplir tus metas Tus proyectos Y mucho más Muchas gracias por el consejo Milton Antes de irnos Quiero agradecerte Por aceptar la invitación Muchas gracias Por aceptar la invitación De La entrevista De estar platicando Un rato con nosotros También a José Muchas gracias Por aceptar también la invitación Milton Gracias a ti Por favor ¿En dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar Este Nada más Que no se den cuenta Los de COPE Y los de ELECTRA No se crean A mí me pueden A ver Los de COPE Y los de ELECTRA Tápense los oídos No se crean A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Planeta Azul Podcast Que ya va a ser la oficial Igual en YouTube Igual en Spotify Y todas estas plataformas Que se transmiten Estos Bellísimos Podcast Que Que esperamos De su agrado Y pues ahí estamos Para lo que se ofrezca Espero en Dios Tenerles más contenido De su agrado Espero en Dios También Estar compartiendo Con todos ustedes A mí me encanta esto Porque al final De la historia De los podcast Es convivir Cotorrear Como si Estuviéramos en vivo O incluso en vivo Es cotorrear Es eso Los podcast Es Una manera De Platicar Y debatir Problemas Y temas Pero de En forma de Plática Y esto Es lo padre De los podcast Así que Pues gracias A ustedes De corazón Gracias por el tiempo José Gracias por el tiempo Ángel Y pues aquí Tienen su servidor Aquí está su planeta azul También para que Pues el día Que gusten Acá se vienen Nos traemos La botella De tequila Nos traemos Así que la actitud Y aquí Echemos cotorreo Igual el día El día que Haga un proyecto Masivo o algo Cuenten conmigo Como les digo En lo que sorprenda Muchas gracias Muchas gracias Igual aquí tienen Las puertas abiertas Cuando gustes Hablar de Oye Ángel Y una cena Y una cena Ahí le dice a tu mamá Que vamos a ir a cenar ¿Verdad José? También las puertas Del podcast verso También están abiertas Para ti Milton Gracias Va a ser Próximamente El formato Extendido Ya en Facebook Live En algún momento Nos pondremos de acuerdo Para hablar Tópicos relacionados A la música Porque ahora que mencionas Que eres muy fan De la música ranchera Podemos hablar de esto En un futuro Y sobre todo Hablar de una Perspectiva Muy holística De este tema Que es la música ranchera Que es la música Folclórica Dicho sea de paso Sí Que identifica A Jalisco Y a todo México Sí Que por supuesto Claro que sí Sería un gran Gran honor José Y pues muchísimas gracias Ángel José Les agradezco de corazón A todos sus fans A todos sus seguidores También Sigan apoyando Sigan apoyando Estos proyectos Que de verdad Está buenísimo Regalen un like A todos Y a cada uno De nosotros Que esto es Lo que nos mantiene Pues ahora sí Con ese aliento Para seguir Dando contenido Y dando una buena actitud Mi nombre es Miguel Ángel Velázquez Camarino Mejor conocido como Milton Y pues gracias Gracias de corazón A todos ustedes Muchas gracias Ha sido todo por hoy Este episodio se va A retransmitir En YouTube El día 11 de enero Pero ahorita Desde ya Se puede ver aquí En Facebook Pero pues si lo quieren ver Este Si se pierde Pues de tanta publicación De aquí de la página Pues lo pueden ver Ahí en YouTube También Y pues muchas gracias Muchas gracias Milton No se vaya Nomás aquí Muchas gracias A Ángel A Elena Y también Los que subieron ahí Y ya no le reaccionaron De compartiendo Este El Like Y pues muchas Muchas gracias Y Vámonos Chao Chao Cuesta mucho Chao